Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video tutorial sobre la ciberseguridad en CCTV, 10 recomendaciones. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, les comparto mi número de mi WhatsApp, si tienen alguna consulta o duda, y está en mi alcance, con gusto lo voy a poder colaborar, si tienen algún proyecto también nos puede indicar. Primero vamos a ver en base a la experiencia, en base a mi experiencia, como los problemas que he tenido durante este tiempo, y les voy a compartir a ustedes. Primero un hacker, el hacker puede ser una persona o un software que te va a atacar a tu grabador. Nosotros sabemos que tenemos grabadores en casa, empresas medianas, empresas grandes o empresas muy grandes, y entonces cada uno va a depender dependiendo de su seguridad, va a tener baja, mediana y alta. Pero nosotros los instaladores tenemos que tener en consideración ciertos puntos básicos, puntos básicos que es lo que vamos a conversar. Algunas veces me ha tocado en este año, en el año anterior, que uno va a la empresa o al local o a la oficina y nos damos cuenta que no funciona bien el grabador, no se conecta a internet, sale un mensaje que dice, por ejemplo, en cada una de las pantallas dice hacker, o no sale la imagen. Entonces, uno de los primeros problemas o una de las primeras acciones que nosotros realizamos cuando encontramos que el sistema operativo, el firmware, está inestable, ponemos los valores por de fábrica. Entonces, lo primerito que debes de hacer, ya sea en DAGO, en HiVision, en AXIS, en Outlook, en EPCOM, puedes poner los grabadores, en este caso por de fábrica, para que se restablezcan los valores. Como les comenté, muchas veces atacan el firmware, el sistema operativo. ¿Por qué? ¿Por dónde entran? Pueden entrar, ya vamos a ver más adelante, pero la vulnerabilidad del firmware en los grabadores, llamémosle de marcas reconocidas o que tienen un gran respaldo, ellos constantemente mandan parches, como que fuera el Windows, que mandan parches, 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 cuyo objetivo va a ser es eliminar o tapar lo que son la vulnerabilidad que tienen esos grabadores. Por eso es muy importante que si tienes algún tipo de error que veas en el firmware, lo vas a poder colocar en modo de fábrica y puedes actualizar el firmware. Normalmente, en marcas reconocidas van a tener la opción de poder es colocar el firmware actualizado. La contraseña, recordemos que la contraseña es por donde va a poder ingresar. Tienes que poner una contraseña no mínimo de 8 caracteres. No recomiendo tan complicada porque después se te va a olvidar la contraseña. Deshabilitar los puertos que no van a usar. Muchas veces nosotros dejamos activado detección de movimiento, pérdida de movimiento, dejamos activado el envío de correos, de correos, y verdaderamente cada una de esas puertas que se abren son aquellas puertas que le estamos dando la opción a que entre el hacker. Recuerden, puede ser un programa o una persona. Entonces, es preferible si no vas a utilizar, por ejemplo, detección de movimiento, no lo dejas activado. Si no lo vas a usar envío de correos, no lo dejes activado. Si no vas a usar FTP, no lo dejes activado. Entonces, la persona o el instalador tiene que supervisar todas esas opciones que no se van a utilizar y debes dejar es deshabilitar. Modificar puertos. Recordemos que el puerto simplemente es aquel por donde vas a comunicar. Por ejemplo, si hubiera sido de agua, 3, 4 veces 7. Si hubiera sido, en los móviles estamos hablando, si hubiera sido High Vision, 80, 80. Si hubiera sido en el navegador, hubiera sido 80, 8 mil, etc. Entonces, esos puertos, si tú necesitas un cierto grado de seguridad en empresas, lo puedes modificar. ¿Para qué? Porque el software cuando va a intentar ingresar, va a buscar los puertos que vienen por default, o sea, los puertos que vienen de fábrica. Si tú lo modificas, no va a poder ingresar. Si tú también la contraseña la tienes robusta, tampoco no va a poder ingresar. Si tienes actualizado el firmware, llamemos así, los espacios donde él puede ingresar, la falla que tiene el sistema operativo o el firmware, no lo va a poder ingresar. Controlar permisos y accesos, por supuesto. El administrador, ustedes ya saben, es el que tiene potestar de todo. Pero si tienes que crear a usuarios en una empresa, el propietario te dice, no, yo quiero que el jefe de ventas tenga, que tenga el jefe de compras. Entonces, ese tipo de personas lo puedes crear un usuario, pero un usuario restringido, para que no pueda ingresar al sistema operativo, te pueda formatear, crear usuarios, habilitar puertos, modificar puertos. Entonces, toda esa conglomeración, pues, por ejemplo, nosotros instalamos en una ciudadela, aquí en Guayaquil, e entonces nosotros, como son bastantes propietarios de casas, nosotros lo que hacemos es crear un usuario, dos o tres usuarios, pero limitado, que solamente pueda visualizar y ver hacia atrás. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces, este tema que es separar los dispositivos de la red, lo que sucede, es que es un error, por ejemplo, tienes cámaras IP, y en el mismo sistema, donde están las computadoras de las cajas, llamémosle de una empresa, ahí mismo quieres colocar las cámaras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las cámaras son muy grandes, como yo sé decir a los propietarios, son como un trailer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí afecta directamente a la productividad de la red interna que se tenga. La sugerencia, por lo que siempre yo hago lo mismo, lo hago independiente. Los CCTV, con lo que ya está establecido, en este caso sería con las cajas, con las personas que están manejando las computadoras. El medio de transporte encriptado, eso normalmente tienes que tomar en cuenta que tienes dos medios de transporte, cableado y aéreo. Cuando es aéreo, es mucho más fácil captar por los hackers lo que viene a ser la comunicación. Pero sabes que también tienes, dependiendo de la marca de la antena, tienes diferentes métodos o formas de encriptar, WPR, WPR-2, etc. Tienes que tomar en consideración cuál encriptación lo vas a utilizar, cuál es la más robusta en esa marca de grabador. Y con respecto al cableado, también viene encriptado, pero es un poco más complicado. También tiene su forma de encriptar. Normalmente, cuando uno va a una empresa mediana o grande, siempre vas a tener un administrador de red. Tú ya sabes que es lo mínimo que debes de tener para proteger tu grabador. Haciendo un resumen, tienes actualizando el firmware, es preferible que se lo actualice de forma local, no tanto de forma remota, porque puedes dañar el grabador por algún A, B motivo o por cualquier error. Dos, tienes la contraseña, que también puedes poner tres, los usuarios, puedes deber, me olvidé de poner aquí las láminas, también tienes cómo loguear, como una bitácora, quiénes nomás ingresaron. Eso normalmente lo encontramos en sistema. En sistema lo vamos a encontrar, quiénes nomás se logonearon y quiénes nomás hicieron. Cuando estás hablando con el administrador de red, la experiencia me ha dado que muchos colegios, inclusive hasta las IP, las tienen bloqueadas. Tú tienes que decir que qué IP pública estática se va a utilizar, porque normalmente no sales por P2P, porque ellos tienen un firmware. Ya vamos a ver lo que es eso. Entonces vas a tener el firmware, es el muro de fuego, que ellos van a tener, es un dispositivo físico, como un router, o puede ser un software, o una computadora, un software, el cual les va a filtrar, va a detener lo que son los hackers, lo que son los virus. Estamos hablando de una empresa mediana y grande, que no en casa, porque eso no lo vamos a tener en casa. Pero eso, normalmente el administrador de red, va a tener un firewall, que te va a colaborar, a tu grabador, que se proteja de todo lo que son los ataques, internos y externos, a través del firewall. Eso es lo que es el muro de fuego. Y muchas veces, me he tocado con empresas, que uno va a instalar las cámaras, y tienes que hablar con el administrador, ¿por qué? Porque él tiene, todas las cámaras IP, están dentro de una VPN, una virtual red. Ellos todo eso lo agrupan, y eso le ponen en el firewall. Entonces, haciendo un pequeño resumen, podemos decir que, para casas, o empresas pequeñas, que es la realidad, que es en la realidad, uno de los máximos, que tiene que considerar, de entregar el grabador, es actualizado el firmware. Si vas a poner, que actualizaciones automáticas, lo puedes hacer, yo sí lo hago, yo sí lo hago, porque sería muy difícil, y no es rentable, ir a actualizar al cliente, cada vez y cuando. Dos, la contraseña, debe de ser una contraseña, no fácil, y no muy común, 1, 2, 3, 4, o ABC, esas contraseñas no, debe de ser una contraseña, propia de tu empresa, que le vas a dar, al cliente, 3, creación de usuarios, creación de usuarios, dependiendo del usuario, administrador, la mamá, la hermana, y que no más puede hacer, eso es lo mínimo, que tú tienes que tomar, en consideración, cuando vas a hacer, es una instalación, de la red, claro que también, tienes el correo, de verificación, o las preguntas secretas, yo particularmente, las preguntas secretas, como son algunos, y son muchos grabadores, yo le pongo siempre, la misma contraseña, eso es lo que hago yo, para no complicarme, eso es, lo que, les puedo, recomendar, recomendar, cuando estás hablando, de empresas medianas, o grandes, ya estás hablando, de Firework, ya sabemos, que es un miguelo de fuego, tiene que ver con el administrador, que te dé un IP, y aparte de que tú lo proteges, él también protege, toda lo que es la red, les comparto, mi número telefónico, si tiene algún proyecto, alguna duda, me puede escribir, por el WhatsApp, y si está a mi alcance, yo te podré colaborar, en estos dos sitios web, hay mucha información, sobre todo, cómo puedes escanear puertos, como lo comenté, debes de cambiar los puertos, para no dar la opción, al grabador, al grabador, hace tiempo, hace unos dos años, atacaron, a lo que son, los grabadores de agua, yo no sabía, cómo actualizarlo, cómo solucionarlo, porque no había, todavía, la actualización, del Firework, y se me ocurrió, mandar los valores, por default, cambiar los puertos, para por lo menos, aguantar un poco, hasta que exista, la actualización, del Firework, bueno, espero que te haya gustado, saludos, desde Guayaquil, Ecuador.